Acabamos de pasar cañuelas. El día ha llegado. Estamos camino a una parrilla que logró destacar del resto de las parrillas. Estamos camino a la legendaria Cueva del Ruco. Tal vez recuerden al Ruco por frases como, el Ruco te da de comer. Los demás te la muestran, papá. Una parrilla que ha sabido adaptarse a los tiempos que corren y le dedica un buen tiempo a las redes sociales. En particular a TikTok. ¿Por qué? Porque el Ruco entendió que, bueno, además de tener una voz importante e imponente, entendió el idioma en el que se habla en las redes sociales. Recién venía chumbeando una respuesta que le dio a una persona que dijo que había ido a comer y que no le había gustado y le dijo, sé, tenés un solo seguidor y no tenés nada posteado. Te respondo para que mi gente te barde. Perfecto. Así se responde. Nada de, te pedimos mil disculpas, mandanos un MD, así te... nada. ¿Por qué? Porque esto es una parrilla. ¿Es parrilla libre? Sí. Bien. Me acompaña mi hermano, me acompaña un amigo atrás también. Pueden saludar ahí. Porque yo no quería manejar. Si voy a una parrilla libre así tan especial, me quiero tomar mínimo un tubo de vino tinto con hielo y soda. Uno por pera. El conductor designado no. Alcohol cero al volante. Recién veníamos hablando de estrategias para comer rico y bien y no llenarnos al pedo. Papas fritas pocas. Recién eran papas fritas, no. Ahora que empezó a picar el bagre, pocas. Bueno, papas fritas pocas. Poco pan. Poco pan también. Poco pan. Apunto a que haya morcilla siempre, que sea como el aderezo, eso lo sabemos. Un día hermoso. Están haciendo 29 grados. Nos faltan 11 minutos para llegar. Se pronostica una jornada con bajón de sobra. En pocas palabras, una obra de arte. Contemporánea, clásica, moderna, como vos quieras. Antes de empezar a deglutir, quiero aclarar algo. Se acercó el ruco, nos preguntó primero en qué punto comemos la carne y nos había aclarado algo que al final terminó cambiándolo. Acá en particular, en esta parrilla, se sirve al revés que como se sirven todas las parrillas. En general te sirven primero el chor y el amor y las achuras y después te traen la carne. El ruco en general lo que hace es, primero, traerte la carne. Para que coma la carne que está rica y después te coma la achura. Vamos a arrancar por el vacío. Está buenísimo, boludo. Dios, qué suave. Para esto lo devuelvo igual. Tiene uno lo que está abajo. Ahí va. Asado. Mirá cómo está eso. A ver si me respetaron el punto de la carne, por favor. Esto es a punto cocido, como pedimos nosotras. Hay gente que le gusta comerlo bien crudo, ¿viste? Se siente mejor. Más jugoso, más crudo se siente mejor. Vamos a hacer un pequeño censo. Primero vos. A mí me gusta jugoso. Hay gente que no está acostumbrada al punto jugoso. Pero se siente mejor el gusto de la carne. A mí me encanta a punto, como tiene que ser, como corresponde. Ni rojo, ni vivo, ni muerto, ni seco. A punto. O sea, crudo. Está muy bien el pechito. A ver, el pechito. Es difícil de lograr. Es muy bien. Hay pechito. Ya está, ahora sí podemos empezar a hablar tranquilo. Ya me relajé. Ya está. Es agujero en el estómago fue como, uff, ya me diste algo. A ver, ¿qué hay? ¿Te podés nervioso cuando tenés hambre? Cuando tengo hambre y tengo que grabar, me pongo muy nervioso. ¿Esto es criolla? Es muy buena criolla. Sí, porque yo tengo que hablar y comentar. Y si tengo hambre, no me llega la sangre al cerebro. A ver. Tenemos que hablar también del servicio a la mesa, que es hasta ahora impecable. Está rica la criolla. El ajé amarillo no me daba confianza. Ahora, hablemos de las papas, que nos marcharon de entrada a dos, pero también nos aclararon algo. Y es que, en comparación a otras porciones de papa, es más tirando chiquita para que no sobre. Esto es parrilla libre, mejor que te pidas cuatro porciones para que no te sobre. Pasame un hielo con la mano. A permiso. ¿Pidieron ensalada? Sí, sí, pedimos. Pedimos, trajo ensalada. A ver. Comerá primero. Hacer lo que vos quieras. Bueno. ¿Qué? Hay un orden. Sí. Te lo vas a comer enseguida. Tengo un hambre. Ahora sí, a ver las hachuras. El chorizo es el termómetro de la parrilla. Si el chorizo anda bien, el resto no va a fallar. A ver. Es como lo básico. Vamos a limpiar el paladar primero. Salute. Salud, conductores y nada. Qué bien. Mirá, mostrá que estás tomando coquita, eh, para que no digan nada. El vasito clave de parrilla. El tema es que no me puedo hacer fondo fácil con esto. Puedes meter la trompa ahí. A ver, el chori, pasá un pedazo de pan. El termómetro de una parrilla, según mi hermano. Hay que preguntar si es de producción local. Medio salchichesco, ¿no? Medio alonganizado. Pasame la criolla, ¿no te la llevo? Ponle, ponle, ponle acá, le pedimos un balde. A ver, a ver. Muy bueno, ¿no? Es el morrón amarillo lo que le da la criolla. No, ustedes no probaban, la morse está buena. Reque hermosa. Impecable el chori. A la altura de la situación, ¿no? Obvio. Porque si tenés unas anchuras que no están buenas, no podés dejar nada ligado. El tema de la carne está muy buena. La carne va vivida. La morse. No la pincho, la acompaño así. Ahora, para cortarla, el movimiento, sabemos cuál es. Concilio y certero. Fuerte a medio. Sí, cremosa la morse, ¿eh? Canapé de morcilla. La cremosa morcilla del Ruco. Uh, impecable. No tiene exceso de verdeo, ¿viste? Claro. No tiene porquerías. No me gusta cuando le ponen mucho verde a la morcilla. A mí me gusta como la morcilla, como sale del árbol, ¿viste? Que no que le pongan bolude. Es otro noble la morcilla. A ver el pechito. Pasalo acá. Ahí está, ahí está. Esperá que primero lo pruebo solo, después le pongo criolla. Mmm, delicia. Mantecoso está. 3.500, 4.000 al kilo. Son azul, rendido. Che, igual controlame porque estoy comiendo muy rápido. Está bien, es la clave. Es la clave. Aparentemente la clave es comer rápido. La clave es comer rápido. No muy rápido de genado, pero 1.5, no 2 de WhatsApp. 1.5. Porque a partir de los 20 minutos desde que empezás a comer, el cuerpo le manda el estómago, la señal del cerebro de que ya está lleno y ya está. Y ahí perdiste. No como despacio, no. Te comiste medio choricito, una costillita, seguís charlando, hablando cosas que no tenés que hablar. Perdiste. ¿De qué te estás riendo? Acá embuchás, embuchás y el cuerpo no le llega a avisar al estómago, al cerebro que ya se llenó y se sigue llenando. Fiesta. No, 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 no pares amigo, ahí está el error. ¿Qué te acabo de decir? Acabas de parar. Pará vos, bludo, me acabo de clavar uno. No hay chinchulín, ya te dijeron que no había. Porque ocupa mucho espacio, claro. Sí, es complicado. En estas así de campo no fuera de ningún lugar. No metes. Pregunta. El chori. El chori. ¿Tuyo? Ah, ¿viste qué dijimos? La producción de acá local. Chorizo y morcilla. ¿Encontrarle un pelo a la morcilla? Cero. Eso, sí. La morcilla es nuestra, la hacemos nosotros al igual que el chorizo. Y le prestamos mucha dedicación a lo que es la parte de la máscara del cerdo, en sacarle todos los pelos para que no estén adentro de la morcilla. Ahí tenés, ve, mirá, el canapé. El canapé matrimonio del Rusco. Las dos cosas hechas acá. Nosotros arrancamos como birrería acá. La cueva de Rusco arranca de esta manera. La cueva de Rusco tenía un lugar donde funcionaba con picadas y cerveza. De golpe se dio la posibilidad de alquilar un local sobre la ruta. Y el local de la parrilla se llevó puesto al local de picadas. Y la verdad que era tanto trabajo que me ocasionaba la parrilla que tuve que cerrar el que daba picadas y cerveza artesanal. Luego nació la posibilidad de poner la parrilla. Se puso a la parrilla. La gente empezó a venir. La gente empezó a tener aceptación con el producto que yo brindaba. A eso se le sumó las redes sociales. Vino un hombre ecuatoriano una mañana muy temprano a hacer un video que tuvo 22 millones de reproducciones en Facebook. Y de golpe empezaron a venir muchos centros americanos que viven en Argentina, muchos peruanos, mucha gente de la comunidad boliviana. Y empezó a venir y empezó a venir. Y así empezó este derrotero de todos los fines de semana. Cada vez recibir más gente. ¿Tu familia también te acompaña con eso? Sí, mi esposa y mis dos hijos están a pleno siempre conmigo. Creo que venir a comer al berruco la experiencia es distinta porque yo soy uno más sentado en la mesa. A pesar de que por ahí no estoy sentado, estoy recorriendo mesa por mesa fijándome qué falta, qué no falta. Estoy ahí atento a si falta algo acercarlo. Venir a comer a la cueva de Ruco es venir a comer un lugar donde uno que los atiende es muy bondadoso con las porciones. Acompaña a las familias, por ejemplo, con los menores. Yo a menores de 10 años en una familia hasta dos menores son sin cargo. Y acompañamos con los que no son tan menores. De 11 a 13 años le cobramos el 50%. Por eso, venir a comer, como bien vos dijiste, la cueva de Ruco es algo distinto. Porque ningún bolichero acompaña a las familias que hacen 100 kilómetros para venir a comer a Uribe Larrea, por ejemplo, en darles a los hijos de comer sin que paguen. Entonces, esas cosas hacen que la cueva de Ruco sea distinta. Las empanadas, todo el mundo te llena con empanadas de papas fritas. Yo no te pongo más que una papas fritas cada dos personas y te lleno de carne en la parrilla las veces que sean necesarios. Y vos me vas a decir, pero yo quiero comer papas fritas. Y yo te digo cada vez como decís eso. En tu casa, cuando haces un asado, haces papas fritas. Y todos me dicen que no. Ahí se termina un poco la explicación. Aparte, te doy carne del principio al fin. Uno podría poner alguna empanadita cortada a cuchillo con algún embrollo que te digan que es artesaná y todo. Pero te estoy dando la carne que me sobró del día. ¿Con qué cree que se vaya la gente de acá como experiencia? Como primera medida, cuando la gente se va de la cueva de Ruco, a mí lo que me gustaría es que se vaya con una sonrisa. Son cosas intangibles. El estado de ánimo de una persona que viene, come, gasta un dinero, hace 100 kilómetros y se va con cara de orto, ahí fracasé. Entonces, cuando una persona se va... Yo no sé si vos te diste cuenta que yo le pregunto a cada uno que se va cómo comió. De eso se trata. De estar aprendiendo constantemente todo el tiempo. Alguien te va a decir en algún momento, mira, estuvo bien pero no tan bien. Entonces ahí está donde uno tiene que poner lo que le faltó. Porque terminás teniendo una buena relación con el cliente. Terminás teniendo una relación hasta con la cantidad de veces que repiten de amistad. Las redes sociales se acercan mucho entre el cliente y el prestador de turismo. Y ya tenés una ventaja. Cuando vienen es como que ya un poco te conocen. ¿Vos sentís que sos más gastronómico o una persona que trabaja con turismo? Yo soy un operador turístico gastronómico. Ahí va. Esa es la forma mía. El turismo es turismo, por la palabra. Pero el turismo no empieza cuando la gente pasa el umbral de la puerta, se sienta, come y se va, paga y se va. Ahí no termina el turismo. El turismo sigue con un aporte, con algo que necesitan, con una recomendación. No sé, montones de cosas que hacen que uno, más allá de ser gastronómico, que es una actividad que uno realiza y eligió, le puede dar el vínculo de otra manera. ¿Qué otros laburos tuviste antes de dedicarte puntualmente a la gastronomía y al turismo? Yo, desde los 19 años, soy camionero. Ah, recorriste parrillas. Sí, recorrí muchas parrillas. Recorrí muchas parrillas. Sí, la parrilla que yo recuerdo como una de las mejores que recorrí fue la del paisa de La Plata. Parrilla del paisa por los años 88, 89, cuando recién comenzaba, era una de las mejores opciones que teníamos cuando íbamos para el lado de La Plata. ¿Y en ese laburo de camionero pensás que aprendiste cosas que hoy te llevan a poder hacer bien tu proyecto? Sí, por supuesto. El camionero es una persona muy exigente a la hora de comer. Ha gastado mucha energía manejando y cuando quiere recuperar busca los mejores lugares. Es como te dice el refrán. Si hay un boliche que está lleno de camiones, pará porque se come bien. Qué buena morcilla. Muy buena. ¿Muy qué? Buena movida. ¿Esto para mí? Último pedacito de esta primera ronda. Más un tintillo. Qué rico. Esta es la vida que merezco. Qué delicia. Ah, bueno. El ruco también dijo dejate espacio para el postre. Vamos a ver si llegamos para el postre. Round 2. Solo carne y una pequeña morcillita como para... Viste como es. Para aderezar. Tomá, vos también que te gustó mucho. Yo estoy enamorado de la criolla. Yo voy acá. Tranqui. Vacío, tranqui. Uh, me bajó un calor. Uh, me acerqué ahí. Sí. Hay algo bueno que en las parrillas libres siempre te sacan una empanadita al principio de entrada y te arrebatan el hambre con eso. Y dicen carne cortada a cuchillo. Es con la carne queso. ¿Qué? Que sobra. Pedir otro vino. Mmm. No, la morcillita está mejor que la otra. Esta está más caliente todavía. El pechito anda muy bien, eh. Qué buen lugar. Una locura que haya arrancado en pandemia. Para mí muchos proyectos que arrancaron en pandemia le fue re bien después. Sí, muchos sí. Un montón no. El que supo para qué lado salía. Ah. Y es relativo, boludo, es relativo porque... Miralo al rojo. No solo te da de comer sino que te pasa corriendo y te arranca la chanta. Qué nivel, te lo conecta él, mirá. Bueno, un poquito de pechito como para cerrar acá la parte de parri. Acá tenés con hueso o acá sin hueso? No, sin hueso, sin hueso. A vos te gusta sin hueso. A vos te gusta sin hueso, boludo. La sin hueso, ¿no? La servilleta limpia. Servilletas que limpian, que lo embarran. Igual eso es de pizzería, no es tanto de parri. Ah, me quedé manija con un poquito más de morse. Estás esperando algo, mirá. Ah, mirá, ahí está. Un hermano mayor, viste. Te miró el plato, te dices, hijo de puta. Che, qué jugador el Rucco, la verdad que... El aplauso de esta mesa es para el Rucco. Pará, ni siquiera probamos el postre. ¿Será que lo seguimos aplaudiendo o nos vamos con cara de horcho? Creo que este es el video que más entonado estoy terminando. ¿Se bajó el segundo? Suficiente. Fuera de joda que es el video que más entonado estoy. Me preguntaron, Rami querés postre, pero claro. ¿Cómo le voy a decir que no al Rucco? Si vino acá, se sentó. Estuvimos hablando como en media hora y el flan acá enfriándose. Permiso. Excelente. Lo que sí no lo sirven con crema. Solo dulce de leche. Y la verdad que el Rucco mide dos metros. ¿Qué le voy a discutir? Le voy a decir, no Rucco, tenés que sabiarlo con crema, sí. Ahí vamos. ¿Qué pasa? ¿No te gustó la carne? No, Rucco, no quiero problemas con nadie, disculpá. Qué rico. Poco caramelo. ¿Cómo, cómo? ¿Para qué tiene que hacer la devolución el nene? El flan tiene poco caramelo, no invasivo. Se le siente el gusto al flan y ahí lo mezclás con el dulce de leche. Ahí va. Ahí va. No, nada más. Es sencillo. Fuerte medio sencillo. Huevo, leche. Bueno. Listo. Yo sé que ustedes no necesitan que yo se los diga, pero el comité bajonero aprueba la cueva del Rucco. No es solo redes sociales. No es solo el TikTok, ahí que, uh, mirá qué lindo esto. No. El tiempo te sirve acá en la mesa. Efectivamente lo que te está mostrando. Ese costillar, ese vacío, todo lo que te muestra, está acá en la mesa. Impecable. Si el video supera los 10.000 likes, yo vengo acá a Uribe Larrea y me grabo un 24 horas comiendo en un pueblo gastronómico. Pero tienen que pasar los 10.000 likes. Así que se mueven, loco. Vamos. Le van a poner like, dejan un comentario. Yo desaparezco.